Obras que forman parte de la construcción del Parque Central de la Colonia Fuentes del Valle en San Pedro fueron clausuradas de nuevo por la Profepa. En compañía de vecinos, la diputada local panista Claudia Caballero aseguró que la clausura fue aplicada porque los desarrolladores del parque realizaron trabajos sin permiso en el lecho del arroyo El Capitán. Los sellos colocados a la altura del cruce vía Apia y vía Valeria solo detienen las obras que se realizan en el lecho del arroyo. Por separado, el municipio aseguró que aún no es notificado oficialmente por la autoridad federal. Agregó que en la zona clausurada se realizaban trabajos de limpieza y saneamiento con la debida notificación ante Conagua, autoridad encargada del arroyo. Jesús Horacio González, senador suplente del PAN, se sumó a las quejas y advirtió que presentará una denuncia penal por daños al medio ambiente y al ecosistema ante la Fiscalía General de la República.